Ningún delito es lo suficientemente pequeño para no ser castigado. ¡Ándale, güey! Rasputín no se andaba con fregaderas. Se llama Rasputín por algo, ¿verdad que sí? ¡Cállate, niño! Si tuviéramos a alguien que se preocupara por eso, ¿verdad? En lugar de tener a alguien tan... ¿Acaso quieres morirte, Krilin? Yo estoy aquí para quejarme política. Esto lo hago cuando estoy abrio en casa de mis amigos. La utilicé un poquito en PBE, pero está extraña. O sea, lo que pasa es que no estoy del todo seguro cómo utilizarla, güey, al Jerry. Ve corriendo. Si corres, saltas más alto también. Hay una vida secreta. Ahorita te digo dónde está ese truco, ¿sí? Es bien bonito que el país se juegue en Mario. Vamos a capturar. Voy a capturar contigo, Timmy, porque veas que soy la mera bien. Salgan, enemigos. ¿Sabes qué? No voy a capturar contigo. Voy a prevenir que vengan los perros. Para que puedas capturar a gusto. Ay, güey, es que... Híjole. Mira, aquí podemos hacer algo, pero necesito acabar con un güey primero. Ah, güey, no se murió. Hijo de tu madre. Ah, no le di, güey. Voy, 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 voy. Espérame tantito porque aquí nos van a atacar todos, güey. Y ya le dimos a un güey. Muy bien. Dame un segundito, mi amor, ¿sí? ¡Oro! El secreto, mira, el secreto es después de los dos grupos que están acá. Mucho, mucho más tarde. Te estás quedando atrás. Te estás quedando atrás, perdón. Perdóname, perdóname. Ya nos van ganando, güey. En este ratito que estoy aquí haciéndome idiota. Bueno, a ver. Vamos a agarrar a quien venga aquí. Ni hijo de duro. Ni dudes. Corre, corre. ¡Oh! Me morí, güey. Este güey. Toma, bitch. Tweet tu escopetía. ¡Ja, oh! Una nalgaduquida. ¡Oh, no! Muy bien, dudes. Ahora creo que vienen de este lado. Ya me prendí. Ahora sí, perros. Toma, bitch. Mira, vamos acá. No manches. Siempre que me prendo, perdemos. No, ahora pues. ¡Yo quiero ir por la escalera! ¡Ay! Me gusta más jugar Mario que jugar... Principalmente por los escopeteros, maldita sea. Ya estoy... ¿Tú qué opinas de los escopeteros, Clarissa? Pueden pudrir en el infierno. Deima y Rotting Hell, dice Clarissa. Y ella tiene razón. ¡Eso! ¡Eso! ¡Salta! ¡Salta de ahí! ¡Eso! ¡Ahí! ¡Ese, ese, ese, ese! Ok. Aquí viene un vato. ¡Hijos de su madre, a ver! Buenas. A ver, aquí necesito... Tengo de bonar todavía. ¡Oh, perro, güey! ¡A ver, ven! ¡No, no, no! ¡Hijo de tu pin... Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Ah! Aquí hay un... A ver, ¿dónde estás, bitch? A ver, ahora acá. Buenas, dudes. Creo que allá sale algo. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora vamos aquí. No, a ver. Creo que aquí voy a poner una... Una de estas cosas, verdad, muy bonitas. Que se llaman grietas. Muy bien. Aquí vamos a agarrar este, güey. Muy bien. Aquí creo que vamos a hacer un Nova. ¡Ay, güey! ¡No, Bungie, por favor! Bueno, a ver. Aquí creo que usé muy, muy mal mi super. Porque ahí viene este, güey, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¡Bad, bad, bad, bitch! ¡Ja, ja, 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 ja! El enemigo es persistente. Muy bien. Este güey puso su... Su... Esta madre aquí. Vamos a esperar aquí al super. ¡Eh, perro! Bueno, ya se le acabó, ¿no? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, hermoso! ¡Chskline! Me cagan tanto las bolas que me inspira. Bueno, a ver, allá. Muy bien, vámonos, quítate Ahora vamos de este lado Híjole amigo Estaba escampeando y poste a la pelea Muy bien Fuera teammates Ah, ese güey es un teammate Quítate Aquí voy a poner mi esta cosa Y necesito matar a alguien en menos de 4 segundos por favor Muy bien Ok, aquí va a venir Con una escopeta No sé, mi amor Si son de los mismos vatos, muy probablemente sí Pero no estoy muy seguro de eso Muy bien, vamos Bueno, vámonos de acá De allá con la escopeta ¿Cómo no que lo mataron, dudes? Uy, güey Gracias teammates Este güey no me vio Híjole, están atrás Maldita sea Bueno, a ver teammates Hubieran cuidado B Y esto iría un poco diferente Pero no Güey A ver, necesito usar devorar Van a agarrar, güey Van a agarrar en la madre Aquí Bueno, ya Creo que van a salir Muy bien Mira por acá Muy bien Oh, viene atrás No, no, no Ok, ahora sí Aquí ¡Ay, no! Teammates, muy bien Ven, muy bien Aquí creo que van a salir por aquí ¡Uy, güey! Rápido a devorar Uy, güey Por aquí creo que está Oh, ¿dónde están, bitches? Teammate, necesito que vengas conmigo Por favor Atacarlo, cabrón Gracias Me cae bien gordo De verdad que no ataquen No puchean Chinga Toma A ver Vámonos por acá Toma, bitch Muy bien Aquí viene otro, güey Vamos a agarrarlo por aquí Es que viene aquí un pussy Muy bien Oh, viene atrás Vamos, rápido Pink Ok, ¿dónde está este güey? Vamos a ver, güey del sur Muy bien Ahora creo que venían de este lado ¡Ay, güey! Muy bien ¡Ey! Luego no tenía a devorar ¿Qué onda? Bueno, a ver allá ¡Hanoledín! ¡No manchas! Bueno, a ver Vamos a agarrarlo aquí Quedan 30 segundos Muy bien Güey, vamos 22-4 ¡No mames! Tus rivales lograron ventaja ¡Destruyera! ¡No hombre, güey! ¡No hombre! ¡Oh, my bitch! ¡Oh, my bitch! Muy bien ¡Pink, Floyd! Güey, ¿por qué? ¡Muerte, pig! Bueno, a ver, no Pues a ver si nos matan rápido, güey A ver si nos ganan rápido ¡Toma, my bitch! Muy bien Creo que viene alguien No, ya no viene Bueno, a ver Vamos acá Muy bien Vete al chori, güey Me van a dar por acá atrás Bueno, a ver Vamos a agarrar estos dos Muy bien Vamos acá Muy bien Bueno, a ver Vamos a hacer esto No, es más no Recarga normal Vamos a darles allá Muy bien Ahora Creo que aquí Es que aquí hay alguien muy cerca Allá va a salir alguien Güey, si se hubieran quitado Esta maldita barricada Y aquí va a llegar ¿Qué? ¿Qué fue eso, güey? No, man Bueno, a ver Vamos acá ¡Uy, güey! El enemigo era el del Super 28 Muy bien Bueno, aquí va a saltar alguien ¡No, no manches! Muy bien Ahora Es que van a salir por ahí atrás Muy bien Güey, ¿dónde está este vato? ¿O qué es? Era estupeazo de animal Creo que no es de acá Este archo La ferro Era yo High purpose Gracias de verdad Por acompañarme Hacer este video Espero que les haya gustado Y nos vemos Güey Gracias y mucho Güey Vamos a darle allá A ese güey ¡Ah! Vámonos ya No te creas, amiguito No te iba a hacer nada Solo los quería asustar Dejen que se le sacaran las granadas De ahí Todo ese tipo de Sarta de escupideces Y les damos allá Vamos a poner esto aquí Güey Esos vatos de la luz directa Neta que Bien chismancos Muy bien Muy bien Oh maldición Oye Luz directa está Bien fea Lo odio Me da asco solo verlo Oh ese vato Cuidado Muy bien Bueno a ver acá Vamos por este lado Vamos por el medio Ok Muy bien Hay que empezar aquí Y le ponemos una granada De cebolla ahí Neta Pensé que me iba a atacar El vato Yo lo maté Bueno a ver Vámonos de este lado Es que vienen de aquel lado Y son las luces directas Pedorras Con mi arma de esta No le voy a poder sacudar Changos No Muy bien A la ver Oh muy bien Güey Quítate ¿Dónde está este vato? No sé Ay Ya te vi Ay güey Oh viene acá atrás La escopetera esa Mira Toma perra Oh ya tenemos La racha de 10 Vámonos Vámonos Güey es que este vato Me da miedo Creo que ahí viene un super Buena Quiero quitar esto Porque se me va a olvidar Bueno a ver Duelo de snipers Bitch Buena teammate Buena teammate Te salvé el trasero Güey Y tú me salvaste a mí El mío Ay güey Oh qué bueno Oye este tipo Es muy buen sniper Vamos a agarrarlo Muy bien Bueno a ver Vamos aquí a ver Teammate ¿Por qué dejaste de hacerle daño Cabrón? Gracias Cuidado ya Muy bien papus No Vamos Rápido 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 Uno Es real Es real Solo un güey A ver Quiero hacer una baja Con esta cosa Por favor Oh Apenas iba a disparar Para darle el super peor Hombre Órale Cinco de eficiencia Estuvo chido De eficacia Ok Rayos Que vienes conmigo Güey A quien voy a agarrar Descuidado Que mi maldita sea Mira Aquí vas a agarrar Este güey Que está aquí agachado I'm gay Por JT Ok Ay Justo cuando lo quito Pinchy Es una perra Bueno a ver Ahora aquí va a salir Aquí Ok Muy bien Ay no DUD Es real Que te mato Güey Este maldito Chango Te mato No manches ¿Qué vamos a hacer? La baja No No Güey No Gracias No 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 Hombre No 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 Hombre Bueno a ver Vámonos a atacarlos acá Voy mi amor Güey Ay Ese güey De lag No manches Qué planeta Mi amor Júpiter Oh Rayos A ver Vamos a agarrarse Güey Vamos Maldito manco Muy bien Ahora acá Vamos Vamos Muy bien Ay güey Está muy padre Dezar devorar Con esta cosa Mira aquí Tiene alguien Ay Es una escopetera Changos Es Es muy bonito No perder Contra esos Mediocres Da Y mira Este planeta Dime 27 27 No No 27 Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver